Atención al Instituto Público, rápidamente vamos a proceder, como lo hiciéramos al iniciar el acto, acompañar a estas bellísimas señoritas, pero si antes las acompañábamos para venir ante todos nosotros a este escenario, ahora vamos también a acompañarlas para que ellas se sientan y puedan pasar a la antesala, al hall de este teatro. Ahora, ellas van a desfilar una vez más ahí junto a su pueblo, junto a ese pueblo que las ha elegido, junto a ese pueblo que de verdad las distingue y las quiere. Van a descender nuevamente ante todos ustedes, ante su admiración y cómo no, amparadas, arropadas con su aplauso. Atención, pues, señor alcalde, don Pedro Carrasco Alderrana, si es tan amable, usted debe ser el primero en esta ocasión en subir para darle su brazo a nuestra bella reina, Maritrini Zafra Ramírez. Aplausos Aplausos La señorita Maritrón, Serán Hissustrado, como ustedes también lo conocen, que es la representante del barrio de San Juan. La señorita Toni Llorente Lomas pertenece al barrio de San Antonio. A continuación, cuando vengo, Paine, Lara González. A Loli, Lara González. La representante de la hermandad de San Cristóbal. Y dando a los brazos, el poeta Don Domingo Ángel López de la Baleza. Señorita Ramón y Don Valdés Campiña, del barrio José María del Moral. ¡Qué tan belloso! Tocando con Lorenzo Sánchez, tocando a la señorita Edi Gallego Tunez. La señorita Edi Gallego Tunez. Representante del barrio de María López de Camarolín. La señorita María Elena Becerra Incierto pertenece al barrio de la estación. A continuación, en cuenta, don José Caracero López. Subirá y le dará también su brazo a la señorita Ascensión Campiña Martínez. La señorita Ascensión Campiña Martínez. Perro de Monzo Teo de Porta, también el barrio de Simón Espinosa. La señorita María Isabel Fernández de Camarolín. La señorita Ascensión Campiña Martínez. Pertenece al barrio de la estación. Y le dará también su brazo a la fiesta de la plena de la ciudad de Domingo Tunez. Fiesta que ha resultado espléndida. Mantenza su atención y su carter a su colaboración. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.